Yo creo que a Zapriza esto lo deja como siempre ha sido, creo que es favorito al título y pues nosotros estamos cosechando cosas grandes y nos estamos mentalizando para conseguirle un tercer campeonato. Te doy un dato histórico, con esta recopa el Zapriza ha ganado todo campeonato que se ha hecho en Costa Rica. Pues sí, sí, todo torneo que se ha hecho en Costa Rica, la ha ganado Zapriza y pues ahora la recopa que es la primera. ¿Eso es parte de lo que te enamoró del Zapriza? Sí, obviamente, los grandes son grandes y pues Zapriza se ganan títulos.